Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Palabras de Jesús registradas en San Mateo capítulo 18 versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La historia nos cuenta que después de la gran desilusión del 22 de octubre de 1844, una ola de fanatismo se extendió entre las filas de los que profesaban a guardar la segunda venida de Cristo. Pues tomó diversas formas. Hubo quienes profesaban gran humildad e instaban a los demás a que gatearan por el piso como niños, como evidencia de esa humildad. Pero nuestro versículo no se refiere a esa conducta pueril. Hay una gran diferencia entre ser pueril y ser como niños. El diccionario de la lengua española, publicado por la Academia, define de este modo la palabra pueril, perteneciente o relativo al niño o a la puericia. Por otra parte define así puerilidad, calidad de pueril, hecho o dicho propio de niño o que parece de niño. En cambio, lo que implica nuestro versículo son las admirables cualidades de la niñez como la inocencia, la falta de malicia y la confianza. ¡Oh, qué diferencia! Leí en cierta vez algo con respecto a una congregación que tomó el acuerdo de construir un nuevo edificio para el templo, después de lo cual comenzaron a discutir en cuanto a la suma que cada miembro debía proporcionar para llevar adelante el proyecto. Bueno, las discusiones eran de esperar y llegaron a tal punto que el proyecto quedó suspendido. Y a la mañana siguiente, cuando el desanimado pastor tomaba su desayuno, escuchó que alguien llamaba débilmente a la puerta de la casa pastoral. Y cuando abrió, vio allí a Rodolfo, un chiquito de cinco años, con su rostro lleno de inocencia, que había traído una carretilla con seis ladrillos. Había escuchado la invitación del pastor el día antes y quería colaborar. ¿Podía el pastor usar sus ladrillos? Por supuesto que sí. Y el siguiente domingo, los miembros de la iglesia observaron asombrados los seis ladrillos, cuidadosamente colocados uno encima del otro en el púlpito. Por supuesto, esta vez cuando el pastor extendió su invitación, toda la congregación apoyó el proyecto. ¿Nunca oíste de ese miembro de iglesia que se molestó y dejó de concurrir porque algún otro miembro dijo algo o dejó de decirlo? Por supuesto que no hay excusa para que un cristiano ofenda a alguien. Pero ¿quién es el que pierde en ese caso? ¿No es el que pierde las bendiciones espirituales que produce la inasistencia a la iglesia? Seamos como niños en el sentido correcto como Jesús lo expresó y habremos descubierto una mejor manera de vivir. Gracias por ver el video.